Si tienes necesidad de aumentar el tamaño de una fotografía o cualquier imagen preservando la calidad, hoy te voy a contar la herramienta que uso, que no es Photoshop y que te dejará con la boca abierta. Seguro que alguna vez habrás tenido la necesidad de incrementar el tamaño de una imagen. Por ejemplo, te pasaron el logo a un tamaño menor del que necesitas, o tal vez quieres imprimir en un tamaño grande esa pequeña foto digital que tomaste hace años. Pero también cuando has usado una cámara como ésta, la Ricoh Teta, que te da imágenes de 5K y las necesitas duplicar a 10K para que se vean mejor. ¿Duplicar? Bueno, déjame te explico. En realidad con este programa vas a poder aumentar hasta en un 600% el tamaño de la imagen. Tal vez estés impaciente por saber el nombre de este programita y quieres descargarlo ya mismo. Bueno, te he dejado el enlace a la descarga de la versión de prueba en la descripción. Puedes ir descargándolo mientras terminas de ver el video. Y es que antes de cualquier otra cosa, quiero mostrarte de lo que es capaz, porque yo he alucinado cuando lo conocí. Observa con mucha atención lo que serás capaz de hacer. Empecemos con un ejemplo simple, una imagen PNG, un dibujo de baja resolución. Supongamos que necesitabas este dibujo a un tamaño grande y te lo enviaron pequeño. Esas cosas pasan, ¿no? Esta imagen es de 1000 píxeles de ancho, así que le llamaremos la imagen original de 1K, pero la necesito de 6K. Mejor dicho, de 6000 píxeles de ancho. Entonces, si lo hago a través de Photoshop, que lo puedo hacer claramente, el resultado no será muy bueno. Mira esto. En este archivo verás la comparación entre la imagen original y la imagen agrandada. Si la ves de lejos, pues incluso esta la vas a ver bien. Pero, como en todo, hay que acercarse para ver la realidad, y la realidad es que Photoshop ha interpolado los píxeles y el resultado no es muy bueno. Los bordes se notan pixelados, a este degradado azul se le notan bandas, que no quedó bien. Ahora, en esta capa de abajo, tengo la foto creada con este súper programa. Quiero que notes la enorme diferencia. ¿Qué te parece? Mira, esta, la imagen agrandada, con el método de interpolación en Photoshop. Y esta otra, con inteligencia artificial. Antes, después. ¿Cómo la ves? ¡Magia! Ahora veamos cómo se comporta con las fotografías. Veamos una foto de un faro, de 1000 píxeles de ancho, es decir, de 1K. Esta imagen agrandada desde Photoshop nos queda así. Mira la relación con el original, ten en cuenta que es el 600%, ¿verdad? Bien, acerquémonos para ver la realidad de esta imagen. ¡Ja! Bastante mal. Mira los bordes del faro, nota que se ven como mordidos. Áreas como esta, en donde está la hoja de maple, se le nota ruido digital. En la tipografía, también es notoria la falta de calidad, y claramente las texturas. Y ahora, quiero que veas lo que hace el programista Dichoso Aquel con esta misma imagen. Mira cómo quedan los bordes. Ahora nota el área del maple. ¿Y qué tal el aviso? ¡Atención a las texturas de madera! ¡Incluso mira las dunas y la hierba! ¡Ja, ja! ¡Magia! Cuando lo vi por primera vez, no lo podía creer, porque en mi lógica no era posible. Pero me acordé que lo imposible solo se demora un poquitico más, y empecé a comprobar por mi cuenta que esta magia negra era cierta. ¿Cómo es capaz de lograrlo? Gracias a la inteligencia artificial. Mira, la forma tradicional de agrandar imágenes, la que usa Photoshop, se basa en algoritmos que adivinan cómo rellenar los píxeles adicionales de información. Si por ejemplo tengo esta imagen de 2x2 píxeles, y en cada píxel tengo un color diferente, al pretender agrandarla al doble para que quede 4x4, Photoshop tendrá que inventarse esos píxeles de más. Así que, gracias a los diferentes métodos de interpolación, rellena el píxel con uno u otro color. Así queda con una interpolación por aproximación, que a simple vista sería una opción que no rebaja la calidad a la imagen, pero que en una fotografía da unos resultados horrorosos. El segundo método, bilineal, lo deja así. Y el tercer método de interpolación, el bicúbico, se inventa de una forma un poco más compleja esos píxeles de más. Por ejemplo, bicúbica con bordes suaves, o bicúbica conservar detalles, o bicúbica más suavizado. Bueno, pues estos son los algoritmos y gracias a ellos los programas se inventan los píxeles. El problema es que estos algoritmos no ofrecen imágenes con detalle, nada que hacer. Entonces, sale este programa y cambia el método de raíz. En vez de algoritmos, lo que usa es una red neuronal, red neuronal, que aprende a partir del análisis de millones de fotos cómo se pierde el detalle. Esa es la pregunta. ¿Cómo se pierde el detalle? Y con este aprendizaje, esta red neuronal sabe ahora cómo se pueden recrear esos píxeles de más, conservando y mejorando los detalles, ofreciendo así un resultado más natural. Inteligencia artificial. Pues bien, este maravilloso programita se llama… No, 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 no. Espera, espera, espera. Primero, antes que cualquier otra cosa, suscríbete. Suscríbete aquí, aquí abajito, en el botón rojo. El contenido de este canal vale 100% la pena. Suscríbete. Bueno, ahora sí. Este programita se llama… Gigapixel AI. AI significa inteligencia artificial. Es de la casa Topaz Labs y tiene un costo único de 99 dólares. Pero mi consejo es que aproveches la descarga que te dejé aquí abajo con el programa funcional 100% durante 30 días. Que sí, que vas a poderlo probar por un mes, gratis, con todos los juguetes. ¿No lo has descargado aún? Pausa el video, descárgalo y regresa, que te tengo una buena noticia. Si eres patrono de este canal, disfrutarás del 15% de descuento con este programa, así que entra al área de patronos y te daré el código. Este programa vale la pena. Ahora quiero pensar en los fotógrafos panoramistas, los que hacemos tours virtuales. Bien, pues en nuestro trabajo la resolución sí que importa, porque entre mayor resolución, más posibilidad de acercamiento hay. Esto lo dejé claro en este episodio de aquí, en el que te mostraba cómo hacer un retrato de 200 megapíxeles. Te recomiendo ver ese video. Entonces ahora, imagínate que puedes partir de tu foto y llevarla hasta un 600% más esa posibilidad de acercamiento. Eso no es poco, amigos, especialmente si los resultados son así de buenos. ¿Sobre el programa? Bueno, pues te diré que la interfaz es extremadamente sencilla. Después de instalarlo, arrastra la imagen que desees cambiar. Escoge el modo de redimensionamiento, bien por escala o si tienes el ancho o alto al que deseas llegar. Cuando tengas imágenes con rostros humanos, con caras muy pequeñitas, esta función es muy curiosa porque agrega un rostro artificial. Algunas veces la verdad es que los resultados no son muy buenos. Y acá, escoge si la imagen presenta un entorno natural, por ejemplo, para paisajes o es más de tipo arquitectónico. Siempre podrás dejar que Gigapixel ahí detecte la mejor configuración. Pero si quieres, puedes manipular la supresión de ruido y el desenfoque. La verdad es que eso es todo. Lo descargas y en 5 minutos has hecho ya tu primera ampliación. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ah, súper importante. Si tienes un lote de imágenes, podrás poner a escalar de forma automática varias al tiempo. Y esto no es un dato menor, porque resulta que algo negativo que tiene el programa es que consume bastantes recursos. Así que es una buena idea dejar por la noche escalando varios lotes de fotos mientras duermes. Voy a dejarte en el área de patronos, ejemplos de imágenes mías que he trabajado con este programa para que las puedas descargar originales. ¿Vale? Si eres propietario de una cámara 360, como la Ric Octeta, la Insta 360 o cualquiera de estas, entenderás que este software será increíble para mejorar una de las principales debilidades que tienen estas cámaras. Algo que hablé en el episodio número 82 que puedes ver acá. Sí, aquí. O si aún no has visto este otro video, aprovecha y continúa aprendiendo conmigo. ¡Te espero ahí!